Eczema. Beneficios. Alivia los síntomas. Tratamiento personalizado. Prevención de brotes. El eczema es una enfermedad crónica que ocasiona ampollas y sequedad en la piel. Su tratamiento consiste en la aplicación o administración de ungüentos y medicamentos para controlar los brotes. Los alimentos, químicos, polen o animales pueden causar reacciones alérgicas que provocan la aparición de eczema afectando partes del cuerpo como los codos, las manos o el cuero cabelludo. Factores como el estrés pueden desencadenar brotes en la piel. Lo que dificulta su desaparición. Se recomienda practicar terapias de relajación y seguir el tratamiento indicado para eliminar el eczema. Acuda con un doctor especialista para una valoración y le indique un tratamiento adecuado a sus necesidades. Acontece 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 Gracias por ver el video.